El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum supervisan las obras del trolebus Chalco Santa Marta y el tren El Insurgente en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. Al acto también asisten Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, jefa de gobierno electa y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. La población mundial llegará a los 10.300 millones de personas hacia mediados de la década de 2080, asegura el informe Perspectivas de la Población Mundial 2024 de la ONU. Advierte también que la población mundial en 2100 será 6% inferior a la prevista en junio de 2013, es decir, 700 millones de personas menos. Los tenistas Santiago González y Juliana Olmos clasifican a la final de Ike Wimbledon en dobles mixto. La dupla mexicana, que se convierte en la primera de la historia en llegar a un gran slam, se disputa en la final ante la taiwanesa Su Weissie y el polaco Jan Sielinski. La justicia anula el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario luego de que la defensa del actor presentara una moción para solicitar la anulación argumentando que las autoridades enterraron evidencias del caso en que se buscaba esclarecer la tragedia del set de la película Ross.